La controversia, la obra de teatro Julio César, en la que uno de sus personajes tiene un gran parecido al presidente Trump. Algunos patrocinadores ya han retirado su apoyo por el sangriento final del protagonista. Nicole Suárez está en Nueva York con toda esta información. Nicole, cuéntanos, adelante. Esta versión de Shakespeare se está presentando aquí al aire libre en Central Park y como toda tragedia del dramaturgo inglés, alguien tiene que morir y pues en este caso está causando mucha controversia porque el personaje se parece mucho al presidente de los Estados Unidos. La obra Julio César ha encendido la polémica aquí en la ciudad de Nueva York. Y es que en esta versión moderna César tiene muchas similitudes y características del presidente Trump. Al final de la obra es apuñalado hasta la muerte, como lo indica la historia original. Me parece que es libertad de opinión de artístico. Me encanta ver arte que responde a nuestra realidad política y no solo lo acepta. Aseguró esta joven que fue una de las primeras en ver la obra, pero otros usaron las redes sociales para expresar su indignación. Algunos suitearon que jamás volverían a ver otra producción del teatro público. La atrevida decisión de presentar esta pieza le ha costado caro a la producción. Después de 11 años de apoyo para el teatro, el Bank of America indicó a través de un comunicado que el teatro público decidió presentar Julio César con la intención de provocar y ofender. Si sabíamos cuáles eran las intenciones, no hubiéramos decidido patrocinar este evento. En una serie de tweets, Delta aseguró que esta producción no refleja los valores de Delta Airlines. Su dirección artística y creativa cruzó la línea de los estándares de buen gusto. La obra se estrenó tan solo días después de que la comediante Kathy Griffin acaparara la atención por posar con una foto de lo que parecía ser un Trump decapitado. Ante la controversia, los productores afirmaron que la puesta en escena se enfoca en el mensaje que los que intentan defender la democracia con métodos poco democráticos pagan un terrible precio y destruyen su república. Esta puesta en escena estará vigente hasta el 18 de junio en Central Park. Desde Manhattan, soy Nicole Suárez y continúe con más de Rojo Vivo en el estudio. Muchísimas gracias. Gracias, Nicole. Madonna en dos de sus giras. Pero en el 2012 decidió enfocarse en la actuación y el resto es historia. Escuchemos. ¿Qué fue lo que más te atrajo de tu... de tu...